Muy bien, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Hoy por 71 de octubre les traigo una historia de terror por Whatsapp. Así que, vayan sus luces y pongan sus audífonos. Y la historia se llama El Cuadro. Buen día, amor, reina del conurbano sur y dueña de lo que queda en mi corazón. ¿Tienes corazón? Au. Buen día, Dulce. Me acabo de levantar. Estoy desayunando mientras termino de leer el libro que me regalaste. Yo estuve limpiando un poco. Mira lo que encontré en un baúl viejo en el cuarto desocupado. Ok, vemos un cuadro como de un señor de aquellos tiempos. Combate y todo eso. ¿Quién es? Debe ser mi tatarabuela o algo así. Es un cuadro horrible. No sé, lo peor fue cuando lo vio mi abuela. Parecía asustarse mucho con el cuadro y comenzó a... Santiguarse. No sé qué sea eso. Me preguntó de dónde lo había... Me preguntó de dónde lo había sacado y yo le dije que de un baúl y se enojó. Dijo que jamás vuelva a tocar ese baúl, que me iba a castigar por una semana por tocar sus cosas. Me sacó el cuadro de las manos y me encerró en el cuarto. ¿De verdad? Sí, ahora no puedo salir. ¿Y no nos vamos a ver hoy a la tarde? ¿Sabes cómo es mi abuela? Es muy estricta. Tiene costumbres de antes y no me va a dejar salir hasta que ella lo decida. Qué mal. Tenía muchas ganas de verte. Yo también. Ojalá te dejes salir hoy a la tarde. Yo también lo espero. Pero lo dudo. Ok, esto fue la mañana. Ya luego, en la noche, de volver a escribir a su novia, se murió Ulises. ¿El lorito? ¿Qué le pasó? No sé. Estaba comiendo con mi abuela cuando de repente empezó a latear en la jaula como si estuviera asustado y después cayó. Para mí que vio a un gato por la ventana y se murió del susto porque estaba muy saludable. Puede ser. El estrés afecta mucho a los pajaritos. Tengo poderes como. Estoy muy triste. Ojalá pueda hacer algo para consolarte. ¿Todavía no te dejas salir tu abuela? No. Sigue enojada por lo del cuadro. Después te hablo. Mi abuela me está llamando. Al día siguiente. Ayer tuve muchas pesadillas y cuando desperté pasó algo feo. Muy feo. ¿Qué? El cuadro estaba fuera del baúl otra vez y había plumas sobre él. Plumas de Ulises. ¿Estás seguro? Sí. ¿Dónde pusiste el lorito? Creo que mi abuela lo tiró a la basura. Lo hubieses enterrado en el jardín. Si llegaba a hacer un pozo en el preciado jardín de mi abuela seguro me mata. Lo cuida mucho. Es fanática de las plantas. ¿Y qué hiciste? ¿Qué hice con qué? Con el cuadro y las plumas. El cuadro lo volví a guardar y tiré las plumas antes de que mi abuela se despertara. Porque si no iba a creer que yo saqué el cuadro y me iba a redoblar el castillo. ¿Pero y quién sacó el cuadro del baúl? No sé. Es muy raro. Ese cuadro me parece muy siniestro. ¿No estará embrujado? Sabes que no creo en esas boludeces. Pero algo está pasando. Lo sé. Y voy a tener que averiguarlo. Ya luego en la noche. Creo que nunca saldré de esta casa. Mi abuela me dio un mes de castigo. ¿Por qué? Yo estaba encerrado en mi cuarto y ella durmiendo la siesta. De repente escuchó que se levantaba y va al comedor. Y ahí se pone a gritar como loca. Entra a mi habitación y me empieza a pegar. Me dice, ¿qué hiciste con el cuadro? Te dije que no lo tocaras. ¿Por qué lo pusiste ahí? Y me lleva al comedor y me muestra. El cuadro estaba colgado en una pared. Y ahora él le muestra la foto de donde estaba colgado. No sé cómo llegó allí. Quién ni quién lo colgó. Mi abuela estaba como loca gritando que ese cuadro era peligroso. Que incluso yo podía morir si seguía jugando con él. Después siguió gritando cosas raras. Dijo, volvió. Esa vieja bruja volvió. Y no va a parar hasta matarnos a todos. Me parecía muy asustada. Pensé que podía morir de un paro cardíaco. Hubiese sido lo mejor. La abuela es una arpía. No digas eso. Mi abuela tiene el carácter fuerte, pero es buena. Cuando mi mamá murió, fue la única que quiso hacerse cargo de mí. Todos mis demás familiares desaparecieron del mapa y se hicieron los distraídos. Ella solo quiere lo mejor para mí. Si vos lo decís, te digo que es cierto. ¿Qué hizo con el cuadro? Volvió a meterlo en el baúl. Pero lo puso un candado. Creo que ahora no podrá volver a salirse. Esperemos que no porque me da miedo. Ahora, al día siguiente, voy a merecer con una herida en el brazo. No sé cómo la hice. Me habré arañado con el borde de algún mueble o algo así. Y no es una simple herida, sino que son heridas. Son muchas heridas. ¿Cómo te vas a hacer algo así como un mueble? Qué mal. Tienes que ir al hospital. Mi abuela no me deja salir. Además, no es tan grave como parece. Pero hay algo que me llamó la atención. ¿Qué? Había un rastro de gotitas de sangre. Creo que es mía porque empezaba en mi cama. ¿Habrás caminado dormido? Puede ser. La cuestión es que seguí ese rastro. Pasaba por el comedor y se metía al cuarto desocupado donde estaba el baúl con el cuadro. Me apuré a limpiarlo todo antes de que se levantara mi abuela. Amor, ya no quedan dudas. Ese cuadro está embrujado. No, no tiene nada de extraordinario. Solo te la arañas. Y entonces, ¿cómo apareció colgado en el comedor? ¿Cómo se salió del baúl? Y además, hay que recordar lo de las plumas y tu herida en el brazo. Tiene que haber una explicación lógica. A la mierda la explicación lógica. Ambos sabemos que ese cuadro está poseído por el espíritu de tu bisabuela. Que en vida habrá sido una bruja o algo así. Es una pelotudez. No quiero seguir hablando de eso. Como quieras, eso se llama negación. Te dije que no quiero seguir hablando. Está bien, no voy a incomodarte. Pero tendrías que tener cuidado con todo esto. Ahora, esa misma noche... ¿Estás ahí? Por favor, respóndeme. Acá estoy. Estaba dormida. Algo está pasando con mi abuela. ¿Qué? La escucho en el cuarto de al lado. Empezó a toser y no paraba. Después hizo un ruido como un atest... Tertor. Y empezó a golpear las paredes. Parecía que se estaba ahogando. ¿Y vos qué hiciste? La llamé y le grité si estaba bien. Pero ella no respondió. ¿Y ahora? Ya llamé a la ambulancia. El tema es que no puedo salir porque mi abuela me tiene encerrado. De alguna forma los médicos van a poder entrar a la casa. No te preocupes. Ahora se... Ahora se escuchó un golpe fuerte. Como si mi abuela hubiese caído. Está todo silencioso ahora. Le habrá agarrado un sin... Le habrá agarrado un sin... O algo así. No sé, pero estoy preocupado y los médicos no llegan más. ¿Hace cuánto llamaste? Hace como 15 minutos. Ya deben estar por llegar. Amor, sé que no es momento, pero tengo que decirte algo. Estuve averiguando sobre tu caso. ¿Sobre mi caso? ¿Qué caso? El de los cuadros. Viste que tengo una vecina que se dedica a lo esotérico. Le conté todo y dijo que pudiste haber sido vos quien puso el cuadro en el comedor y las plomas en el baúl. Lo mismo con la herida de tu brazo. Dijo que quizás te lo hiciste dormido o incluso inducido por alguna fuerza. ¿Una fuerza? ¿De qué estás hablando? Sabes muy bien, por el espíritu de tu abuela. Ella te utilizó para sus propios fines. ¿Pero para qué? Mi vecina dijo que todos los elementos del asunto, las plumas, las ángeles sobre el cuadro, parecen propios de un hechizo. ¿Un hechizo? ¿Para qué? Todo esto es una idiotez. ¿Un hechizo para hacer el mal a alguien? Mi vecina no lo supe, pero ahora está claro. Para matar a tu abuela. Es una huevada. Porque mi bisabuela querría matar a su propia hija. No lo sé. No me convence. Es lo que me dijo la vecina. Y si te pones a pensar, algo de lógica tiene. A ver, espera. ¿Qué? Ahora están golpeando la puerta. La están aporreando. Parece que se va a venir abajo. Pregunté, abuela, sos vos, pero nadie me respondió. No la abras. Igual no puedo abrir. Estoy encerrado. ¿Te acordas? Ahora dejaron de golpear y... Ay, mierda. La puerta de la habitación se está abriendo. ¿Esta abuela? No lo sé. Recién la llamé, pero no respondió nadie. Voy a salir. No, espera. Que vengan los paramédicos. No puedo. Tengo que ver. Te digo que no salgas. No puede ser. El cuadro está ahí. En el pasillo. No te acerques. Voy a tener que hacerlo. ¿Por qué tiene algo raro? ¿Qué? La foto desapareció y en su lugar hay algo escrito. ¿O qué? Ahora en lo que sale en el cuadro es algo que dice. Tu abuela mató a tu mamá y a mí. Es hora de que pague. Los médicos llegaron diez minutos después. Se encontraron con un joven en estado de shock y una anciana muerta en el cuarto de al lado. Recuperado dos días después del traumático evento, Darío hizo una denuncia sobre un presunto crimen de una de su bisabuela y su madre por parte de su abuela. Se procedió la exhumación del cadáver de la madre de Darío a la tumba de la bisabuela. Se la dejó intacta ya que a esas alturas debía quedar solo polvo. Y se constató que en efecto, la mujer había muerto envenenada por una alta dosis de Nerium o Leander, más conocida como Adelpha o Laurel del Jardín, una planta que crecía de forma abundante en el jardín de la abuela de Darío. Pero eso no fue todo. Durante la investigación, Darío encontró un diario que pertenecía a su abuela y revelaba una personalidad profundamente alienada, con altas dosis de paranoia, psicosis y delirios alucinatorios. Estos son algunos extractos. 15 de octubre de 1979 Mi mamá me ama, mi mamá me mima, estoy cansada de mi mamá, todo el día hace esto, hace lo otro, estoy cansada de ello. ¿Cuántos más días, cuántos más años al lado de ella, diciéndome qué hacer? 21 de noviembre de 1980 Ya está, ya está, nadie ha sospechado, la vieja está dura y vino el médico y dijo que fue un síncope y arrivederci a enterrarla en el cementerio a dos metros bajo tierra. Cuando regresé al predatorio, acaricié el árbol de jardín y sus ramas me envolvieron, como devolviéndome la caricia. Durante una semana entera la estuve mezclando sus hojas en la comida. Mamá estuvo descompuesta y vomitaba. Tenía fiebre y calambres, pero igual me seguía diciendo qué hacer. Ni en sus últimas horas de vida dejó de romperme las pelotas, vieja de mierda, ahora está enterrada. A dos metros se pudre, se está pudriendo. 24 de diciembre de 1980 Es increíble, nadie sospechó. Estoy libre, ahora solo quedamos mi hija y yo, sin nadie que me diga qué hacer solas en la casa. La mejor navidad de mi vida. El diario sigue durante años y más años mezclando recuerdos hechos insignificantes y algunas frases incomprensibles y extrañas. Hasta que llega el año 2007. 9 de enero del 2007 Le dije, le dije que no revisará mis cosas. ¿Habrá leído mi diario? Qué metiche que es. No sé por qué... No sé por qué... No sé qué quisieron decir con esto. O sea, gan... Ganba, ganba. 10 de enero. Me miró en forma rara mi propia hija. Algo leyó, estoy segura. 27 años... 27 años pasaron del crimen de mi mamá. Quedó impune. No puede ser que mi propia hija me haya descubierto después de tanto tiempo. Me irá a delatar mi propia hija. 12 de enero del 2007. Sí, sí, sí. Se lo veo en la cara. Ella lo sabe todo. Me da lástima por Darío. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque la traidura seguro estaba pensando en delatarme. Pero igual se tomó la sopa. Y después empezó a descomponer y vomitaba. Y me dijo que... ¿Qué me diste? ¿Qué me diste? Todo llegué al celular, pero se cayó. Y Darío preguntó qué le pasaba. Y yo le dije que no es nada. Ya se le va a pasar. Y lo llevé al dormitorio. Y lo encerré mientras su mamá se retorcía en el suelo. Tardó dos horas en morirse. Después llamé a la ambulancia y vinieron. Y... Rangán. Se me llevaron para... Ya era tarde en Rangán. Rangán. Ok. Y esos son los tipos de... De... De frases que... Según... No tenían sentido. Y en plan mente no tienen ningún tipo de sentido. Pasan diez años. Las anotaciones en el diario se hacen más confusas. También más espaciadas. Una semana antes de su muerte. La abuela de Darío escribió lo siguiente. Tres de abril de dos mil dieciocho. El chico cada vez más rebelde. No me hace caso. Me tiene cansada. Me está cansando. Estoy cansada. Ya estoy vieja. Que bueno sería vivir sola como antes. Uno de mayo. No sé cómo encontró ese cuadro. No sé cómo lo encontró. Estaba guardado en el baúl. En el cuarto cerrado. Pero igual entró y lo sacó. Me quiere arruinar. Me quiere descubrir. Pero ya estoy vieja para ir a la cárcel. Dos de mayo. Volvió a sacarlo. No sé cómo lo hace. Lo colgó en el living. El hijo de puta. Lo sabe. Lo sabe. Tres de mayo quizás. Lo voy a tener que... La abril del jardín resplandece. Ayer cuando estaba regándolo. Sus hojas se me caliciaron. Tenemos un secreto. Darío está encerrado. Y es hora de darle... De probar las hojas de la abril. Capaz que la... A la protesta de la novia también. Lo saben. Lo saben. Lo saben. Lo saben. Al parecer el acto de justicia de la bisabuela de Darío. Había llegado a tiempo. Y... Aquí una... Una foto de lo que es el labril. Esta es la planta que mató a la madre y la bisabuela de Darío. Se le conoce como Adelfa. Y es considerada la planta más venenosa del mundo. Se la ve muy a menudo en los patios y los jardines de Sudamérica y España. Pero muy pocas personas son conscientes de su formidable peligrosidad. Y bueno. Eso ha sido todo. Si les ha gustado esta historia. Por favor dejen su like aquí abajo. Comenten si quieren. Y si... Les ha dado algo de miedo. Pues... La, la... La, 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 la... Gracias.